Galáctica es un proyecto que ya empezó hace dos años. La idea del proyecto es un proyecto financiado por la FECID. La idea original del proyecto era realizar un mapeo con medios convencionales de nuestra galaxia, pero claro, teníamos el problema de que desde el hemisferio norte no se puede ver todo el núcleo galáctico y la zona más al sur, más austral de la galaxia. Y entonces, bueno, pues se dividió en dos partes. La primera parte, que ya hemos finalizado, desde el observatorio del TEIDE, del Instituto de Astrofesía de Canarias, mapeamos toda la parte norte de la galaxia y bueno, ya estamos en Namibia, instalando lo que será el instrumento para poder mapear durante los meses de invierno, poder mapear esa parte más austral, más al sur de nuestra galaxia. En principio, si todo va bien, las observaciones finalizarán el mes de noviembre y bueno, luego le traremos otro par de meses, dos meses, para acabar con todo el montaje ya, esta vez sí, de Galáctica, que unirá Galáctica Norte, hecha desde el TEIDE, desde los datos del TEIDE y Galáctica Sur, hecha desde la granja de ACOS en Namibia.